Sí, no deja de sorprender, desde ayer estamos recibiendo alimentos, ropa, gente que se acerca de todos lados, aún de la zona hemos recibido ayuda de la provincia de La Pampa, de pueblos que han realizado colectas y han acercado un montón de ropa y de alimentos, colchones, muchos estudiantes de la universidad, así que bueno, estamos dentro de lo que es la tragedia que estamos atravesando, muy conmovidos. Veíamos cómo viene la gente y pregunta y dice, tengo esto, traje, y mucha gente voluntaria clasificando también. Sí, en general toda la comunidad hipersolidaria, desde personas adultas mayores que traen lo que pueden o se ofrecen para ayudar, gente que ha ofrecido vehículos, está colaborando con la logística pequeñita, los niñitos clasificando su propia ropa para donar o trayendo alimentos, la verdad que es súper movilizador. ¿Siguen recibiendo? ¿Esto se va a mantener abierto? ¿Hay algo en particular que se necesite con mayor necesidad? Sí, vamos a seguir recibiendo, vamos a estar unos cuantos días acá en la logística, vamos a estar recibiendo sobre todo alimentos, velas, porque todavía hay mucha gente sin energía y llegan desesperados porque el valor que le han puesto hoy a una vela es altísimo, así que el que tenga una vela que ya recuperó la energía en su casa, estaría buenísimo que la pueda acercar. Y agua, agua también es muy importante que nos acerquen además de alimentos. Ropa la verdad que ha sido un éxito y siempre es bienvenido porque todos los clubes o los merenderos después lo pueden seguir utilizando, pero sobre todo agua, alimentos y velas. Estábamos viendo en la zona adelantada también la posibilidad de cargar un celular porque hay mucha gente que todavía no recuperó la luz y si tiene celular, mala señal. Sí, también. Bueno, en la universidad tenemos wifi disponible y energía también tenemos, así que hemos puesto unas zapatillas, la gente puede venir a cargar sus celulares. Hay muchos estudiantes que han venido a poder comunicarse con sus familias en la zona y gente de toda la ciudad que puede llegar a cargar sus teléfonos. También imagino que cuando ya están llevando cosas, ven las situaciones que se están dando, sobre todo en la periferia de la ciudad. Sí, sí. Hay mucha necesidad. Que también eso, no solamente pueden acercarse a la universidad a traernos cosas, sino que acercarse a los clubes, a Olimpo, a Estrella, a los puntos donde están los evacuados porque ellos no solamente están recibiendo a la gente, sino también están entregando en la medida que la gente va a buscar y tienen que darles. Nosotros somos fundamentalmente un punto de acopio, no de entrega de material, de alimentos ni de ropa. Eso por ahí está bueno, porque por ahí nos ponen un compromiso cuando se acercan, tratamos de ayudar, pero está bueno saber que la UNS es un punto de acopio y luego el comité de crisis lo distribuye con la logística que tienen para poder llegar a todas las personas de la ciudad.